Vamos a empezar a modelar los elementos más simples de nuestra composición. Lo primero que vamos a hacer son las naves espaciales. Aquí puedo partir de varios elementos, dependiendo del tipo de nave que quiero hacer. Si quiero hacer una sola pieza, lo podemos hacer a partir de una esfera, lo podemos hacer a partir de una dona, entonces va a depender mucho de los elementos que vamos a necesitar. Voy a empezar con un toroide, activamos los segmentos, y voy a bajar los segmentos del tubo a unos 6 más o menos, y de rotación, 24. ¿Por qué hago lo de 24? Porque no quiero tantos segmentos de rotación, porque al final no voy a poner detalles sobre esta sección, entonces es preferible tener menos segmentos en esta área. Lo hacemos editable y lo metemos a subdivisión de superficie. Me paso a caras, selección cíclica. Una manera fácil de la sección cíclica, aquí nos pone el shortcut, ¿no? Presionando la tecla U y luego la L, tenemos ya la selección cíclica en esta parte. Voy a hacer más pequeña esta sección. Me paso a líneas ahora. Lo voy a hacer con escala hacia abajo sobre Y. Selecciono la línea que falta y lo voy a crecer parejo. Selecciono ahora estas dos líneas, o estos dos ciclos, y lo voy a crecer sobre Y. Ya tenemos la base de la nave. Ahora, para que no quede esa parte tan redondeada, le vamos a poner más segmentos. Con selección de anillo o la tecla U más B, malla, comandos y conectar. Y o puede ser aquí con M y M. Selecciono con cíclica las dos líneas nuevas y las voy a subir con escala respecto a Y. Ya tenemos aquí esta sección o esta parte. Si queremos darle aquí una parte plana, vamos a meter más segmentos, malla, comandos y conectar. Y vamos a eliminar esta línea. Malla, comandos, disolver. Si queremos reforzar estas líneas, vamos a ponerle con anillo. Malla, comandos y conectar. Damos render y vamos a aproximar más estas líneas. Las crecemos. Bien, ya tenemos la parte rígida. Aquí lo importante es la cercanía que hay entre las líneas. Si lo hago de más, me voy a pasar y ya se genera esta forma. Si así lo quiero, está bien, pero si no, regresamos a esta forma. Puedo meter aquí con anillo nuevamente. O aquí me guardo las herramientas que vamos utilizando. Más segmentos. Y lo mismo, los aproximamos más sobre Y en escala. Por ahí, para que se endurezcan las secciones. Igual aquí, si pongo una línea intermedia aquí, con anillo, malla, comandos y conectar. Se genera más rigidez en esta sección. Ahora, con selección cíclica en caras, voy a seleccionar este ciclo. Voy a dar extrusión interior o M y W más I. Lo voy a hacer más pequeño una vez y luego dos veces. Y lo voy a extruir. Con un paso o una subdivisión, damos render. Y ya tenemos aquí un acabado. Hacemos lo mismo aquí abajo. Vamos a meter selección de anillo con líneas, malla, comandos, conectar. Y ahora con cíclica. Bueno, en este caso funciona el anillo porque son caras. Vamos a dar extrusión interior una vez, dos veces y extruir. Puedo dar aquí nueva transformación para que me haga el último valor que utilizó en la de arriba. Si quiero poner la pieza inferior para que se lleve al plátano, puedo hacer más pequeña una sección o agregarle otro elemento. Entonces, en este caso voy a agregar otra dona. O puede ser, en este caso, lo más viable. Tal vez sería un cilindro o sería un tubo. Este tubo lo vamos a hacer más pequeño. Tal vez me conviene más utilizar un cono en lugar de un disco. Vamos a ver por qué. Vamos a cambiar la medida. Y para que tenga esta pendiente. Si tuviera que hacerlo con un cilindro, tendría que seccionarlo y luego ir haciendo más pequeña las partes. Y sería un poco tardado y no muy agradable. Lo hacemos más corto o menos alto. Y seleccionamos estas partes. Tal vez lo hacemos un poquito más grande. Lo hacemos editable y lo hacemos más pequeño. O menos alto. Lo crecemos. Igual, un poquito más pequeño. Creo que ahí está bien. Hacemos lo mismo. Puntos. Clic derecho. Y la opción de optimizar. Vamos a meter la subdivisión de superficie. Ya tenemos la parte de abajo. Ahora vamos a hacer una perforación a la parte de abajo. Lo que puedo hacer aquí es, con selección cíclica, seleccionar las partes que quiero. Extrucción interior. Tal vez unos dos pasos y luego extruir. Tal vez ya tengo aquí la sección que quería. Lo subimos un poco y necesita ser más grande para cubrir el espacio. Ya tenemos aquí esta parte. Podemos darle también aquí un detalle. Con selección cíclica, extrusión interior y extruir. Recuerden que siempre nos deja las últimas características o los valores que le dimos a nuestra última herramienta. Y aquí abajo vamos a meter con anillo, malla, comandos y conectar. Y en la esquina también, malla, comandos, conectar. Para generar esa rigidez en los objetos. Aquí también, en esta sección, malla, comandos, conectar. Ahora, si yo selecciono con líneas esta sección y lo hago más grande, se genera esa rigidez que necesito, ¿no? Para que sea un material metálico. Vean, aquí ya se ve bien. Si lo hago más pequeño, se ve curvo. Esto va a depender del acabado que le quiero dar a mis objetos. Ya tenemos gran parte de la nave. Ahora, puedo seleccionar aquí, tal vez, un círculo para darle un bisel donde va a ir nuestra cúpula o la parte superior de la nave. Si queremos la medida exacta o queremos aproximarla lo más posible aquí, vamos a darle doble clic en esta parte y vemos su medida que tiene aquí. Copiamos esta medida y se la ponemos al objeto. En este caso, como es el radio, tenemos que hacerlo a la mitad. 24.8, 241.8, entre 2, 120.9 de radio. Ahora, seleccionamos un vector y voy a utilizar un N lados. Lo voy a hacer más pequeño, recuerden que esta pieza es el diámetro o el tamaño que va a recorrer al vector. Más pequeño y le voy a redondear las orillas. Abrimos la opción de recorrido y recuerden que vamos a posicionarlo. La parte del círculo va abajo, que es el recorrido, y la parte de arriba es el objeto que va a recorrer. Los metemos juntos al recorrido. Ya tenemos aquí la pieza. Aún así podemos ir cambiando el tamaño sin problema. Vean, para ver diferentes tipos de materiales y tengo un mejor acabado. Para la cúpula lo puedo hacer rápidamente con una cápsula. Igual bajamos los segmentos a 24, la crecemos. La podemos hacer editable. Nos cambiamos de cámara o de vista, mejor dicho. Y vamos a seleccionar las caras y vamos a eliminar la mitad. En algunas versiones, cuando seleccionamos la opción para hacer selección rectangular, por default nos viene activada la opción de seleccionar sobre elementos visibles. En la versión 18 y 19 ya lo dejaron por default así, pero en las versiones anteriores hay que desactivarlo. ¿Qué pasa si lo hago de esta manera? Sin desactivarlos, solo voy a eliminar los objetos o los elementos que está viendo mi cámara. En este caso, vean, solo quita la mitad. Lo que tengo que hacer es desactivar la opción. Como les recuerdo, en la versión 18 y 19 ya no está activa y eliminamos esta parte. Vamos a meter aquí subdivisión de superficie y ya tenemos aquí nuestra nave lista. Faltan algunos elementos. Aquí decidimos si es muy alta o muy baja la parte de la cúpula, eso ya es personal. Ahora voy a generar aquí unas luces. Lo voy a hacer a partir de un cilindro. Lo hacemos menos alto y más pequeño. Vamos a bajar los segmentos de rotación a 12 y los de altura vamos a aumentarlos. Lo hacemos editable. Recuerden seleccionar los puntos, clic derecho y optimizar. Metemos subdivisión de superficie y seleccionamos la parte de arriba con selección cíclica. Extrusión interior. Una vez, soltamos. Otra vez, es sin tocar el objeto, moviendo el mouse o la tableta hacia la izquierda. Una vez más, luego extruir hacia adentro. Soltamos. Igual, sin tocar el objeto, dando clic sostenido y moviendo el teclado o la tableta o la pluma, mejor dicho, al lado izquierdo. Luego voy a extruir aquí la última. Y para que quede redonda la parte de arriba o quede esférica, voy a agarrar este punto y lo subo. Luego voy a agarrar esta sección, la voy a subir y la voy a hacer más pequeña con escala. La subo ligeramente. ¿Por qué lo hago? Para que no quede esta parte como una naranja. Porque como converge en un punto en la parte superior, se genera una estría. La idea es cerrarlo lo más que se pueda. Voy a agregar con selección de anillo una línea extra aquí, malla, comandos, conectar. Doble clic para hacer selección cíclica y lo crecemos. Lo subimos un poco. Y con selección de anillo vamos a agregar una línea extra aquí, malla, comandos y conectar. Vamos a hacer más pequeña esta sección y la subimos ligeramente. Ya tenemos aquí nuestro foco. Podemos darle una selección cíclica con caras y extruimos una vez y otra vez. Ya tenemos aquí un foco. Lo que voy a hacer ahora es, lo voy a sacar de mi subdivisión de superficie. Elimino esa subdivisión y lo voy a meter a la opción de cloner en la opción de Mograph, clonador. Y voy a meter el cilindro al clonador. Aquí me está dando por defecto tres clones de manera vertical. Voy a cambiar el modo a manera radial y voy a girar 90 grados con shift mi objeto. En este caso voy a crecer la distancia o el radio. Y en la opción de transformar tenemos la posibilidad de girar esas luces. Yo puedo definir cuántas luces quiero aquí. En el objeto, en este caso tengo cinco, puedo meter más o menos. Seleccionamos todo el cloner y lo bajamos. Puede tener arriba y abajo. O tal vez en esta parte puede tener también, con una selección hacemos una luz. Damos comando R. Vamos a agrupar este objeto y vamos a meter una subdivisión de superficie a este grupo. Y así ya solo tenemos una subdivisión para todos los objetos y no una para cada uno y se vuelve menos pesado el archivo. Vamos a reducir un poquito la distancia. Voy a desactivar mis líneas un poco para verlo de manera más limpia. Subimos mis clones y ya tenemos aquí las luces y tenemos lista la nave espacial. Si quiero poner el elemento de la luz que utilizan las naves para llevarse a las vacas o a los seres humanos, abrimos igual un cono, definimos qué tonalto va a ser y cambiamos el radio de la parte superior. Más pequeña y podemos hacer más grande que el inferior. Lo vamos a hacer editable y vean aquí mi anchor point está en la parte central. Si yo hago mi objeto más pequeño, hace una reducción del centro hacia los lados. Voy a la opción de malla, centrar ejes y centrar ejes. Aquí me está diciendo que aquí hay un 100%. 0 a 100, 0 a menos 100, 100 para acá y menos 100 para acá. En este caso me está diciendo que mi anchor point está en el centro exacto del objeto. Yo quiero que mi anchor point esté en la parte superior de la luz. Voy a darle 100 positivo y le voy a dar ejecutar. Al estar mi anchor point ahí, al momento de yo hacer una escala, puedo animar este movimiento, que la luz crezca. Entonces es una manera sencilla de tener este control. Ya tenemos listo nuestra nave espacial. Y ya tenemos listo nuestra nave espacial. Y ya tenemos listo nuestra nave espacial.